Gracias por estar aquí con nosotros otra vez en este programa de un vuelo electoral en el cual pues estamos platicando y presentando los diferentes candidatos y en esta ocasión de esta noche de gala tenemos a la candidata de la alianza Morena, PT, Verde, Agamos y Futuro, Magali Casillas. Magali, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Milton, muchas gracias y a todas las personas que que nos van a ver en esta transmisión y pues agradecidos pues con con estos espacios donde podemos informar cómo vamos, cómo vamos con este con esta campaña. Perfecto, pues ya se viene el cierre, ya faltan menos de quince días y pues ya casi dos meses de campaña, cómo vio el municipio, cómo lo recibió en general la gente, los ciudadanos, lo vimos en las diferentes colonias y en empresas, ¿no? En general, ¿cómo la vieron? Claro, claro que sí, efectivamente ya estamos a punto de detener nuestro cierre, de hecho aprovecho ahí para comentarles, nuestro cierre de campaña será el día domingo veintiséis de mayo y bueno ya les anunciaremos el lugar, este ya en próximos días, pero sí, ya estamos prácticamente en la en la recta final, hemos continuado caminando, caminando, visitando casa por casa, este cambiamos un poquito la esta esta estrategia en estos días donde buscamos tener el contacto directo con con las personas, estamos viniendo y llevando a cabo mítines en en las colonias y demás, sin embargo también este buscamos tener más tiempo para estar y recorrer cada cada lugar y cada cada este colonia de aquí de nuestro municipio y saludar de manera personal a las personas, de verdad es la mejor forma de poderles transmitir este qué es lo que queremos lograr para Zapotlac una vez que que sea su presidenta municipal. Perfecto y es que al final del día el mítin que se usaba antes pues era un poco impersonal no aunque estaba el público o la ciudadanía más bien ahí presente pues mucha gente a veces no se animaba a hablar a comentar algo por por vergüenza hacia toda la multitud que había de gente y el hecho de recorrerlo caminando y tocando puertas y platicando aparte de hacerlo personal también hay una una forma de revisar lo que realmente está pasando por las calles no es correcto es correcto de verdad que que efectivamente en la parte de la experiencia digo ha habido hay gente que sí este pueda tener la confianza y aprovecha el diálogo y el escenario pues para para platicar temas de su interés sin embargo de verdad que el contacto directo con las personas genera un lazo de confianza y que pueda te puedan escuchar de una mejor forma y además retroalimentar esperan también este de de un candidato o de un presidente una presidenta municipal entonces la verdad que ha sido este muy gratificante sobre todo tener este cansado sí cansado sí porque he caminado más que lo que he caminado en toda mi vida esa es la la realidad pero también este ver tanta gente este tener ese contacto y esa cercanía es muy bueno pero también fue un deporte y bueno para salud no efectivamente eso es lo más positivo de todo y hablando de deportes y una vez vamos entrando en materia de de las propuestas que ha venido platicando con los ciudadanos pues hablemos de una vez de deporte ya ya que lo mencionamos ya estamos en eso verdad sí efectivamente mira hay un tenemos un reto muy interesante de poder buscar mejoras este en todas las disciplinas de y ramas del deporte este tenemos ahí la propuesta de una estructura primera interna dentro del propio departamento de fomento deportivo este queremos poder enriquecer ahí con 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 más compañeros esa esa a esa área que ha sido un tema sentido por las diferentes disciplinas deportivas donde queremos poner en marcha el consejo municipal del deporte ya está en el reglamento sin embargo hay que hay que impulsar no me hace triste en el papel no exactamente pues hay que hay que impulsarlo yo soy de la idea de verdad que que todos estos consejos ciudadanos vienen a aportar muchísimo a la función del gobierno porque la verdad este no somos especialistas en todos los temas pero estos consejos del deporte o como los demás consejos este se forman por personas este especialistas en cada una de las ramas de hecho planteábamos ahí con 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 los que me he reunido este con las diferentes disciplinas deportivas y pues coinciden y coincidimos que efectivamente el tener ellos un voto y una participación este activa dentro de este consejo nos va a ayudar a dirigir el rumbo del deporte sabemos que lo que más nos han han solicitado obviamente es la rehabilitación de los espacios públicos verdad y y y platicamos de de que tenemos este proyecto de de invertir más en el tema del deporte efectivamente que vamos con una disciplina deportiva y dicen ocupamos canchas tú no les arregles a los de básquetes este ni a los de fútbol no hombre no yo quiero yo lo de mi deporte y atriéndeme bien sabemos que hay un presupuesto limitado y que pues hay que buscar distribuirlo de una manera muy responsable para que esa cobija alcance a tapar a todos entonces parte de los de de las propuestas que tenemos en ese sentido la rehabilitación de canchas este ya hay con con sobre todo por el tema del fútbol que también ahí tuvimos una una reunión ahí con con ellos muy importante nos hablaban efectivamente de poner pasto sintético este en la cancha en la unidad salvador aguilar este hay por lo menos hay tres canchas una ya la tienen este con con pasto este y riego y riego sin embargo este están otras dos canchas que van a ser muy aprovechables y les yo les hablaba les hablo de cuestiones que se puedan alcanzar en un trienio en un trienio porque no solamente es la liga de fútbol son las demás disciplinas deportivas a las que vendremos a apoyar y y mucho se ha hablado y quiero yo también aprovechar este en este espacio de una propuesta que ha sido muy sonada de un polideportivo bueno ese ese asunto de un polideportivo obviamente pues también lo trae nuestra candidata a este aquí el gobierno del estado la licenciada claudia del gadillo y es en un terreno esa propuesta incluso tuvieron los emesistas la oportunidad de verlo hecho en este en durante este periodo de enrique alfaro porque el gobierno municipal donó un terreno precisamente donde está el estadio olímpico que ha pasado nada de hecho se quedó la obra negra no se quedó abandonado que va al estadio olímpico pues ahí lo puedes ver al fondo que está la obra negra efectivamente pues ese fue un compromiso para remunerar notar efectivamente ahí venía este ahí es donde se pensaba este construir sin embargo pues también este nosotros este es un compromiso con la con la que estoy segura que será la gobernadora aquí del estado donde nos asignará recursos precisamente para llevar a cabo esa construcción que no pudieron hacer el terreno ya está ya está listo para hacer eso pero eso es un compromiso con el gobierno del estado yo les hablo desde la parte de los compromisos con el recurso municipal lo que yo sí puedo cumplir y que he tratado de ser muy responsable en la construcción de las propuestas pero este analizadas con sustento en un presupuesto que es lo que sí podemos lograr entonces ahí está esa rehabilitación de más espacios públicos y es que el consejo suena bien porque casi siempre todos como todas las promotorías deportivas sin importar los partidos o siempre fútbol 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 primero porque el deporte más practicado segundo porque un montón de equipos y ligas pero también las unidades deportivas ya muy viejas muy dañadas todas las administraciones les meten mano les meten mano y al poco tiempo pues ya están igual de mal no es cierto entonces también empiezan a apoyar a otros deportes por supuesto en esta en esta construcción del 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 consejo digo que es instalarlo y ponerlo en en marcha es que se tenga la participación de representantes de las diferentes disciplinas ahí podremos hablar de con 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 franqueza este es el presupuesto que tenemos ayúdenos ayúdenos a buscar la distribución para que todos queden este queden cubiertos no como se necesita estoy segura de eso pero si avanzar este normalmente y apoyar a todas las disciplinas y quiero poner el ejemplo que pone que en el consejo municipal de la cultura y las artes es un digno este claro ejemplo de cómo funciona en este tipo de consejos este y que se puede dar impulso a todos este en ese sentido por ejemplo y me brinco un poquito el tema de de la cultura hablando del tema del consejo es decir ahorita hay un consejo municipal de la cultura donde están representadas las vocalías de las diferentes expresiones artísticas entonces cómo es la forma de conciliar y acordar los proyectos que pueden beneficiar y que y que puedan participar todas las las expresiones artísticas a través de construir propuestas con ellos mismos entonces va a ser algo muy interesante y por mencionar lo de cultura pues hace unas pocas semanas el a finales de abril hubo un festival de danza el cual pues gracias a la vocalía de danza desde hace 13 años se viene realizando este festival y ellos solo lo realizan nada más con el apoyo y respaldo del ayuntamiento no o el proyecto de feliz que en las próximas semanas se va a realizar una feria del libro que también viene a reforzar una tradición de feria libro de hace prácticamente 30 años no entonces pues si funcionan y es un son dos claros ejemplos de que los consejos funcionan es correcto otro proyecto que le hemos escuchado mucho a usted pero también a la candidata gobernadora claudia delgadillo es sobre el hospital y de repente como que la gente he notado que se nos confunde no usted habla del proyecto del terreno a donar para el seguro social pero también ella ha mencionado sobre un hospital civil así es así es van los dos o uno solo van los dos van los dos y ahorita te diré desde el esfuerzo municipal también lo que tenemos pensado hacer efectivamente lo he venido comentando en diferentes foros que el tema de la clínica del seguro social bueno es una unidad de medicina familiar ese es el término correcto es efectivamente es la es buscar este recurso federal para que se construya aquí en zapotlán esta unidad de medicina familiar que cuál es la lo que va a tener esta construcción primero bueno se ocupa concluir con el tema de la donación y bueno este hay muy buenas noticias ya aceptó el particular llevar a cabo la permuta era lo más difícil importante y complicado no este y lo platicábamos este después de haber ofrecido diferentes terrenos diferentes terrenos que pudieran cumplir con las características y las normas que te pone que te señala el instituto mexicano el seguro social bueno finalmente vimos con ese con ese terreno nosotros obviamente dinero no tenemos este para para adquirirlo el propietario se pues cómpramelo cómpramelo y tú no pues la verdad de dónde entonces pero dijimos no tenemos pero si tenemos este te damos terrenos del gobierno municipal en misma equivalencia por el tuyo y bueno este por fin en días pasados este me comentaron ya mis compañeros ya tuvieron reunión y aceptó aceptó la este la persona llevar a cabo este este proceso que es lo que sigue bueno que suba al pleno del ayuntamiento la autorización de la permuta y como consecuencia la donación al instituto mexicano el seguro social y seguro que se va a lograr este proceso no tiene que pasar del mes de agosto este ya estando antes del mes de agosto bueno durante el mes de agosto como fecha límite entregar las escrituras de donación del terreno y qué va a suceder que entra a cartera de inversión ese es el compromiso para que el próximo año ya tengamos y si no entra antes de agosto entra ya hasta el 2026 exactamente entonces este precisamente ese es el los procesos que son tardados pero que ya estamos a un paso de de lograr este este proceso y ahí te va que va que va que va suceder para que vean la magnitud pudiera decir oye no se van a traer uno de especialidades lo que pasa que al construir esta unidad de medicina familiar que va a tener 20 consultores más 10 adicionales más el área de urgencias el área de urgencias se la van a traer para acá entonces ya no va a estar allá ya no va a estar ahí entonces donde está el área de urgencias van a crecer como hospital y también el área de medicina familiar allá crecería ya no estaría allá ya no estaría acá entonces también allá crecería efectivamente entonces dice ello es mucho más simple ahora sí etiqueta recursos para mejorar la infraestructura ya existente que lo que nosotros estamos tratando de lograr la construcción de una nueva unidad de medicina familiar además de las especialidades que se van a poder ir trayendo porque ya como ya tiene nivel de hospital entonces nada más este ya buscar entonces sí crecerlo como un hospital de especialidades y además ya va a tener espacio que lo que no tenía espacio y personal de verdad que que yo veo este que los compañeros del seguro están totalmente rebasados o sea nos queremos ver de buena es buena onda pues este de verdad no sé cuántos pacientes a cuántos nos atienden por enfermera por doctor y la verdad que es un tema complicado pero esto va a venir a facilitar muchísimo la atención que ellos puedan dar y que no no sólo es para los zapotlenses sino también para las personas para la región y el hospital civil efectivamente es un compromiso directamente de la gobernadora o sea que ese es desde la parte estatal acá será un tema de hospital por este para quienes tienen el seguro social y acá vendrá este con la otra dinámica del gobierno del estado ya nos puede decir dónde va a estar el terreno no 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 espero milton es bueno pero aquí cerquita está por el lado sur por eso sí por el lado sur aquí como a 34 cuadros así casi casi nos quiere descubrir pero no bueno la gente no sabe dónde estamos exactamente no saben no saben pero es por el lado sur o sea tendremos nuestra nuestro hospital por la parte norte y tendremos este nuevo acá por la parte sur así es que de verdad viene y también comentarles que en la parte de las estrategias y de la buena coordinación que ha habido y la buena voluntad del gobierno municipal es que si bien ahorita han estado haciendo algunas este adecuaciones o remodelaciones en el hospital regional bueno les quiero decir que el gobierno municipal este es es el artífice de que eso pueda lograrse porque el gobierno municipal en esa buena voluntad es es que ese terreno que era propiedad del gobierno municipal que se había donado pero no se había formalizado esa donación nosotros en la gestión de este gobierno municipal del cual pues este soy parte aunque ahorita esté con licencia este firmamos las escrituras para donar el terreno donde actualmente está el hospital regional gracias a esa donación es que pudieron etiquetar los recursos para hacer las obras de remodelación por eso no podían hacer ninguna inversión y porque no tenían el terreno no tenían ajá exactamente la titularidad del inmueble y este nosotros en este compromiso de verdad de buscar las estrategias para abonar nosotros no somos gachos este queremos contribuir efectivamente porque no es un tema entre gobiernos y no es un tema que beneficia a la población fíjate no había podido lograrlo este ni cuando estaban este del mismo color ellos mismos no se querían no 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 lo no lo hicieron sin embargo nosotros este no no es lo único que hemos estado abonando la regularización de los predios también por ejemplo las instituciones educativas en este en la universidad pedagógica también se le se autorizó la 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 donación ya de su terreno también ya les van a poder asignar recursos a ellos colonias no también colonias fíjate que también en eso estamos avanzando muchísimo de hecho este ya está en proceso nada más de firmar los últimos contratos con el ejido donde ya no se escrituran al gobierno municipal todas las áreas de donación y las realidades ok y va a ser un compromiso para seguir haciendo este tipo no porque la mayor parte de Ciudad Guzmán sigue siendo digamos lo irregular arrancamos arrancamos con 12 colonias es el proceso de nos decían tuvimos reuniones con con el registro agraria nacional y nos decía oye porque son tan especiales aquí en el municipio este que quieren todo en orden bueno porque se van vendiendo las áreas se van vendiendo las áreas y no puedes hacer nada por ejemplo las escuelas la mayoría de las escuelas no tiene su documento y el punto llega al colmo que ni siquiera presidencia tiene ni el jardín deja decirte eso ya a través de común ya lo tenemos afortunadamente ha habido tantas este reformas y creaciones de leyes que buscan facilitar precisamente que tengas ordenado y regulado este tu patrimonio y el de la ciudadanía nosotros aquí por ejemplo en el tema de las colonias efectivamente este este esfuerzo no lo habían podido lograr nadie eso sí este no sabían el cómo y yo este le reconozco de manera muy particular a quien está ahorita actualmente de directora jurídica la licenciada carla cisneros que gracias a su tenacidad a su experiencia a afajarse los pantalones del proceso es así vámoslo sacando como corresponde ha sido una tarea titánica pero ya lo hicimos ya lo hicimos ya hubo un acuerdo de asamblea este de manera general donde dicen nos autorizamos donar las banquetas y las calles de esas 12 colonias con fue con lo que iniciamos a partir de ahí este es que ya se les hicieron uno los contratos que tiene que firmar y ratificar a través de otra nueva asamblea y ahorita está la ahora sí la pelota en la cancha del del ejido pero ya este la parte del municipio y el proceso ya lo hicimos ya ya está hecho se van a por ahí este a convocar a las a todos los colonos para ya darles esa esa información de lo que ya resultó lo que ya salió y que por primera vez con gente que tiene 30 o más años de verdad esperando este proceso ya será una realidad no sobre todo en la parte de garantizar a los ciudadanos es que eso ese pedacito es suyo también como municipio puedes hacer obras no porque si era un gran reclamo en las colonias porque no arreglan mi calle porque no arreglan esto porque al final del día no podemos efectivamente milton fíjate que de verdad todo este 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 proceso nos llevó y te lo digo porque formé parte de esta de esta comisión para buscar las las los los acuerdos y buscar las soluciones y poder lograrlo que a través de una le reconozco la buena voluntad al elegido este con los que hemos ido transitando sin embargo ya 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 la ya es la la parte final este el proceso fue complicado y como bien dices pues son estas son las primeras 12 pero pero en la en el inventario de colones irregulares que tiene por ejemplo donde interviene elegido estamos hablando de 30 colones o sea 30 pero ya ya le llamamos el cómo y yo entiendo que que nadie se había querido meter este tema por sabes que es mejor te reparo ahí tu calle y ahí síguele la irregularidad fue bien complejo de verdad súper complejo este reuniones con elegido acuerdos desacuerdos ahorita somos amigos ahorita ya siempre no somos amigos vamos avanzando no pero creo que el fin común este el beneficio el beneficio de buscar que las personas tengan la certeza primero también de sus propiedades particulares pero además de los espacios públicos cómo destinar un recurso público si no tenemos un un título de propiedad ni de las realidades así es que ahora ya no vamos a tener ningún pretexto ahora sí ahora sí arreglar todo porque si hay unos lugares y unas colonias que la verdad muy lamentable muy lamentable en un desamparo y lograron comprender que que muchos nada más les daban el mejor al hito ahí te arreglo una banqueta y ya no me des lata y no ni le voy a entrar al proceso de regularización por lo complejo pero de manera pero afortunadamente encontramos este el camino correcto y legal y ya estamos a punto de cerrar eso perfecto a ver vamos cambiando un poquito de tema otro de los asuntos que ha platicado mucho y trae entre sus propuestas y que también le preocupa la ciudadanía es el tema de seguridad el tema de seguridad a nivel nacional está un poco complicado a nivel local pues también se ha visto ahí un aumento no un ligero aumento de repente en estas olitas que se dan de robo a casa luego de repente roba a vehículos o roba negocios o el robo conejero vamos a ver qué es lo que propone para para detener esto y sobre todo la seguridad también de los propios elementos de seguridad pública no que cada vez tomen menos si efectivamente si este es una uno de los proyectos más importantes que tiene tus servidores pues que sé que nos debemos de enfocar mucho en fortalecer el tema de la seguridad quiero comentarte que ha habido avances muy significativos este en el tema de ir buscando cómo fortalecer al equipo de seguridad pública por ejemplo pues de manera histórica ha habido la compra de patrullas alrededor creo que vamos a cerrar con 10 la compra de 10 patrullas ahorita se han adquirido ya 8 8 este donde los compañeros anteriormente yo creo que había una y en el taller o una no funcionaba sin embargo ya ves que este fue un tema muy sonado que a través de que no ya no hubo este programa federal pues ya no se le invirtió a la seguridad pública pues no claro que si se puede con recursos municipales entonces en lo que ya se avanzó fue en la adquisición de patrullas equipamiento este para los compañeros chalecos armas muy bien equipados están ahí los compañeros pero nos faltan elementos efectivamente entonces en la hemos buscado la cuál sería cómo vendríamos a abonar a esa falta de elementos y pues que este estar dentro de las posibilidades contratar otros 60 elementos más en el trienio eso ya está analizado y estudiado y eso sí se va a poder hacer pero además cómo les ayudamos a nuestros compañeros efectivamente a fortalecer el tema de la vigilancia pues aún con estos 60 elementos no serán suficientes para la población que tenemos ya cómo ha crecido de hecho faltan un promedio de 150 no elementos y sí y yo hablaba este del impedimento legal este que tenemos en el tema del capítulo el tema de la nómina que a partir del dos mil este 17 que se crea esta ley de disciplina financiera ponen un tope porque efectivamente un gasto desmedido desmedido nómina ya no dejabas nada para inversión y para gasto todo era gasto corriente nómina nómina efectivamente entonces ahí sí va la lana que es lo que sucede que te dan un periodo de dos años dice ya hay una fórmula y contable donde te dice no vas a poder hay un porcentaje es el único que vas a poder incrementar en tu tema de nómina no más sin embargo para temas de seguridad y de protección civil este le dicen a la autoridad que estaba en turno bueno esa ley dos años tienes dos años para incrementa tu ahí no no te vamos a tomar en cuenta esta fórmula contrata todos los policías que quieras todos los elementos de protección civil que quieras pero este vas a tener dos años después del siguiente después de estos dos años ya te va a aplicar la fórmula y qué crees pues no contrataron y quedaron quedó esa limitación sin embargo estrategias adicionales que si podemos hacer para ayudar en ese sentido este ya hay ese está establecido ya el este sistema de monitoreo c2 en la dirección de seguridad pública donde está ahí están conectadas cámaras de video vigilancia en diferentes puntos de la ciudad donde hay un compañeros que están vigilando vigilando efectivamente desde desde la la propia transmisión y este las imágenes que mandan de esas cámaras entonces la idea es también continuar con este proyecto de colocar más cámaras de video vigilancia es suficiente de verdad este ahí el tema y puede dar motivo que se prevenga la comisión de un de un delito en esta en esta vigilancia además de la instalación de botones de pan que lo he comentado mucho efectivamente tanto en los puntos de las escuelas este queremos que haya colocado botones de pánico en las escuelas además en los diferentes puntos de la ciudad y en las colonias que es lo que va a ser estos van a estar enlazados al gps con los compañeros y en tiene que tener una capacidad de reacción no que no no pase de cinco minutos eso es el tiempo que tendrían que llegar al a partir de que haya la la señal y claro que se puede lograr con los elementos que están porque entonces ahorita en la en la le va a mandar la señal que esté más cercano pues entonces es el tema de los de los botones de de pánico este y de crear también comités de vigilancia en vecinales la verdad que nadie un vecino el propio colono sabe cuando llega alguien extraño se conocen entre ellos se conocen entre ellos entonces siempre el típico vecino que siempre está vigilando exactamente entonces es este va a ayudar te va a ayudar en el tema de la vigilancia entonces queremos también que este crear estos comités vecinales que que seamos coadyuvantes con el tema de la de la vigilancia obviamente desde sus respectivas responsabilidades cada quien pero confío confiamos mucho que estas estrategias de seguridad van a venir a abonar a a este a disminuir este los niveles de 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 delitos que tenemos aquí en Zapotlán pero qué pasa con el frenito y los depósitos porque una de las y a tequizayán porque una de las grandes quejas siempre es nunca viene la patrulla para acá fíjate que ahora con eficientando este tema de de la vigilancia tiene en el municipio este por ejemplo ya se puede llevar llevar internet allá a tequizayán entonces también buscar esa manera eso tenemos que analizar bien esa esa posibilidad sobre todo técnica no que pueda llevarse a cabo este este como un sistema de vigilancia pero si nosotros eficientamos el sistema aquí en en el propio municipio pues podremos hacer rondines con mayor frecuencia en este en nuestras delegaciones verdad porque hace el año pasado si mal no recuerdo les entregaron radios directamente con para seguridad pública a los delegados así es así es y no 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 se había llevado a cabo este tipo de estrategias y y la verdad este lo recibieron bastante bien porque ya es una forma de tenernos comunicación desafortunadamente el tema de la tecnología del internet pues en esos lugares ahí es este y está limitado está muy limitado sin embargo el tema de los radios ha funcionado bastante bien en tener una comunicación ya más permanente y además pues con esta esta nueva estrategia pues vamos a va a permitir que los compañeros puedan llevar a cabo un rondines con mayor frecuencia hablaba hace rato de poner botones de pánico y cámara y otro proyecto que he visto y escuchado de ustedes cámaras de vigilancia en las escuelas así es así es este y lo hemos practicado porque de verdad o sea en la parte obviamente donde las normativas de la propia institución no lo permitan hasta cuidando todo todos esos detalles es que esas mismas este esas mismas cámaras de vigilancia que van a estar conectadas a este c2 junto con el botón de pánico que son las estrategias adicionales y que van a las escuelas en las colonias y que también hay dos proyectos interesantes los senderos seguros que han sido muy reclamados de verdad este tanto en el por el tecnológico sobre todo el tecnológico y el centro universitario del sur entonces están los proyectos muy padres y hay que fortalecerlos con esa infraestructura a ver el tecnológico es un punto medular porque pues está muy alejado está no está ni cerca de guzmán ni cerca del frenito está alejado incluso a el año pasado manifestaciones ahí de los alumnos principalmente porque los camiones a las 8 de la noche ya no pasen segundo las lámparas pues de repente no no funcionan no hay cámaras de vigilancia no suelen ir muchos los elementos de seguridad pública y el paso no es un punto muy inseguro qué proyecto hay específicamente para ese sendero efectivamente me lo acabas de de relatar qué es lo que hace falta y esto es es un tema muy pedido y muy reclamado y por el instituto tecnológico efectivamente está está el proyecto porque si el cruce está complicado de por sí es peligrosísimo los los compañeros entre los los alumnos que transitan este hay quien va en bici o algunos a pie entonces efectivamente este ya si me das oportunidad te presentaremos ya está el render precisamente este lo que piensa y este adecuarse en ese en ese espacio de lo que nos pueda platicar porque el peligro es desde el crucero del tecnológico porque pasan la pedro ramírez vázquez peligroso y lo peor el puente del tecnólogo el puente del autopista y es que ahí es precisamente el proyecto que tienen es el área peatonal y poner este la parte de la ciclovía pues buscar continuar este es que la ciclovía termina y donde está lo de pedro ramírez vázquez entonces ahora sí que los ya les a los muchachos digo ahí los tocará a los arquitectos buscar el mejor diseño pero la idea es que puedan transitar en bicicleta y también como parte peatonal porque sabemos que entonces es el reto es iluminar iluminar buscar el lugar el espacio más adecuado para que puedan transitar bicicletas y la parte peatonal pero que esté iluminado y vigilar de verdad que es este es un reto muy interesante y para para mis compañeros de proyectos este y todo se puede hacer todo se puede hacer y tendrán que buscar el mejor espacio y la mejor ruta para que pueda iluminarse y vigilarse todo ese espacio pues ya andando en temas de educación ciudad guzmán es una ciudad educativa no hay muchísimas escuelas muchos estudiantes pero también muchas necesidades que hay proyectos hay para educación fíjate que además del tema de infraestructura hemos comentado que también este es un esfuerzo muy importante por apoyar ahí este con una pudiera ser una cantidad muy significativa por son muchas escuelas este no ajuste el presupuesto se se apoyó con una cantidad de 15 mil pesos para cada una de las escuelas para mejoramiento de su infraestructura este la idea es incrementar obviamente este en la gestión de una servidora a igual este pero una cantidad mayor entonces para continuar con esta estrategia de apoyo y que puedan invertir en a lo mejor este por ejemplo quien pintó o voy a impermeabilizar y demás entonces se decidió mejor dar la cantidad porque bueno en un año que se dio por ejemplo cubetas para impermeabilizar sin embargo a lo mejor otros no unos si necesitan otros no entonces va a ser el apoyo en esa dinámica para incrementar la cantidad y además este una brigada especial precisamente este pide muchísimo apoyo para la cuera de los árboles este sé que mis compañeros también pues están rebasados no sé que no quieran hacerlo la verdad están rebasados precisamente en poder atender tantos puntos este de la ciudad sin embargo se invirtió por ejemplo milton en un pelicano es el pelicano ha venido a ayudar muchísimo pues sobre todo en estos este los en los la poda de árboles enormes no entonces es continuar con esta estrategia en el tema de mejoramiento de infraestructura en el tema educativo y además de esto bueno hay programas sociales programas sociales que van encaminados precisamente a apoyar a los padres de familia que contribuyen a ayudar un poco en el en el gasto verdad de la educación de sus hijos y son los vales para este para uniformes y calzados sabíamos que anteriormente el programa venía de les el gobierno municipal aportaba depositaba el dinero el gobierno en el estado y ellos se encargaban de comprar los uniformes y los útiles y demás lo que alcanzará sin embargo este se luchó muchísimo por si déjame mi aportación yo se los quiero dar porque quiero que el comercio local también aquí este se vea beneficiado con esta con la compra de los de los uniformes y del calzado porque si resultaron perjudicados cuando venían las papelerías estaban solas las papelerías sobre todo los uniformes los uniformes o sea definitivamente fue una queja este muy recurrente del comercio local sin embargo el haber otorgado los vales están muy contentos este y además también los padres porque van y canjean por el por la prenda que realmente necesite su hijo este puede ser que a lo mejor ahorita nada más ocupan el pants porque lo demás está en buenas condiciones bueno pues entonces a lo mejor me están dando 250 yo nada más le pongo 100 pesos ya me alcanza para el pants por ejemplo entonces fue un ejercicio muy importante y la idea también es incrementar el monto de esos este de esos apoyos para para calzado y para uniforme esta ocasión fue 250 para los uniformes y 350 para el calzado fue alrededor de un poco más de 10 millones de pesos lo que lo que representó el gasto de este tipo de apoyos le des incrementar también además poco a poquito perfecto ya casi para ir terminando pues el medio ambiente de la ciudad nos ha cambiado muchos su clima lamentablemente lo decíamos hace rato fuera del aire el calor que se siente yo lo que a veces le platico a mis hijas que antes los cerros se vayan verdes verdes y ahora completamente secos ya no llueve como antes y eso contrae muchísimos problemas aparte de la deforestación la falta de agua que hay en el tema del medio ambiente si fíjate efectivamente bueno pues sabemos que esa bien lo dices tú la parte de la deforestación este parte de este cambio climático como viene este a perjudicar este por ejemplo el tema de la laguna que sabemos que todo este el lodo y estas zonas deforestadas pues baja directamente y llega a la laguna que es lo que hace que esté completamente asolvada hemos hablado y han hablado los investigadores los conocedores de la universidad de guadalajara y además gente de la propia sociedad civil que está interesada en buscar estrategias para cómo cuidar nuestro medio ambiente y efectivamente parte de los proyectos importantes y que se iniciaron también en este gobierno y que hay que continuar porque han sido muy buenos es el tema de los este de los corredores biológicos donde se hizo la adquisición este van 30 mil arbolitos ahí este ahí en el parque del elevado con el señor jose villa donde son arbolitos endémicos que su que parte de sus propiedades es la filtración del agua al subsuelo además de que estos arbolitos este es es donarlos a los lugares este en predios donde sean este precisamente estratégicos y que formen estas cortinas y vayan vayan este formando estos ahora sí que estas cortinas que permita no permita que este lodo de estas zonas deforestadas baje y son este soluciones que van a ir a mediano plazo no este van a van a tener que ir funcionando y de menos buscando que ya no baje todo este este lodo y este asolve directamente ahí a la laguna entonces los arbolitos que los dan este y no se han comprado más no porque no haya recursos no queramos el espacio que tienen no no o sea es la es la capacidad que tiene para 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 tener 15 mil arbolitos pequeño arbolito es un verdadero fondo no uno en el frenito y otro ya en el parque sí así es muy con mucha tecnología y con mucho trabajo para estar cuidando desde su nacimiento hasta cierto desarrollo llevarlos a plantar porque uno de los grandes problemas es lo que hacen es los gobiernos municipales sobre todo el el día mundial del medio ambiente pues vamos a plantar árboles vamos a plantarlos felizmente a plantarlos donde sea donde caiga y ya los abandonan no y a la vuelta de dos tres meses ya no hay arbolito lo has dicho bien y efectivamente los arbolitos que los entregan en una edad que puedan subsistir eso es lo importante y que alguien se vaya a ser responsable efectivamente de cuidar los regalos entonces esa es la búsqueda de los predios este lugares estratégicos donde tú les dones el arbolito y que haya esa responsabilidad compartida para cuidarlos y que lleguen a este a sostenerse esos arbolitos verdad porque efectivamente si no mueren mueren lo sabemos y de nada sirvió el esfuerzo y además de hacer o arbolitos endémicos que filtran el agua entonces este está esta estrategia va a abonar primero precisamente a evitar el asol de la laguna este el tema del clima este de filtrar el el agua el agua al subsuelo además de que precisamente en el tema de la de la laguna como parte de las estrategias del medio ambiente es buscar este hay la universidad está buscando estas alternativas porque por la más simple el dragado no sácale todo el el costo efectivamente y lo que haces con todo lo que le vas a sacar donde lo vas a mandar o sea y la verdad que está esta solución que pudiera darse parcial pues tiene que ser de verdad este analizada con mucha responsabilidad no sólo por parte del gobierno de los investigadores y te digo está este especialistas daniel ocho ha estado muy involucrado en la búsqueda de este con esta asociación que él representa de buscar estas estrategias tuve tuve la oportunidad de reunirme con con él y me decía sabes que ya en el centro universitario del sur también ya nos reunimos y se va a analizar este que otras alternativas pueden ayudar a buscar la solución para el tema de la laguna sabemos que ya tienen este que inundadas alrededor de 800 hectáreas o sea el problema es serio y grave entonces y también el otro problema con la laguna es el tule no que tal final del día viene echa a perder el agua cuando crece en demasiado porque una planta que se reproduce muy fácilmente no muy rápido y sobre todo por todos los químicos de los invernaderos de alrededor que le ayudan fíjate que parte del agua pues que llega pues no todas sabemos que ya las las plantas de tratamiento actualmente están rebasadas en su capacidad y que ha sido un reto complicado como este el hacerte llegar de los recursos este necesarios nos dicen que la una planta de tratamiento más o menos en el proyecto tiene un costo alrededor de 300 millones imagínate está es arriba de 600 millones el presupuesto anal lo dejas la misma la nómina ya ya no se acabó para nada se acabó entonces sin embargo este la parte de las gestiones ante el gobierno federal estatal van a ser muy importantes porque ese tipo de proyectos de repente los los llevas a cabo de manera tripartita y bueno mejor desprenderte de 100 millones pues tampoco va a ser un tema tan fácil sin embargo este sabrá que buscar que qué mecanismos y qué estrategias financieras puedan llevarse a cabo para así lograr la o ampliar la planta 1 y 2 o hacer una nueva entonces está está creo que es más factible los compañeros que conocen del tema es buscar que se amplíe la planta 1 y 2 entonces pero el costo finalmente es un costo muy alto muy alto sin embargo ya está presentado en el proyecto a con agua y esperemos que aunque no sé este no sé espero que me toque a mí y si no que le toque a alguien más pero sabemos que eso es un tema completamente necesario e indispensable de verdad ya darle de buscar ese esa solución que también abone a que el agua que llegue a la laguna pues no esté en ese grado de contaminación con que actualmente está y hablando de agua que va a pasar con esa pasta y qué pasa con los proyectos de agua potable porque ya la ciudad comienza sobre todo ciertas zonas a resentir la falta de agua no ya le tienes que dar el agua por ciertas horas y luego quitárselo para poderle dar agua a otras zonas si fíjate que está está el proyecto de la perforación de dos pozos de agua más ya está en proceso eso sin embargo fíjate que que más que seguir porforando pozos el tema del cuidado del agua es creo que debemos de ser tan responsables y buscar esta generar esa cultura esa cultura mucha gente estuvo en desacuerdo del tema de los medidores sin embargo este es una medida más que recaudatoria comentaba yo en una colonia porque no nos da su palabra que no nos va a poner los medidores no como este obviamente va siendo un tema voluntario y la gente porque ve que es más barato tener tu agua medida que la tarifa donde no tienes un medidor y les decía yo es que si no buscamos estas estrategias donde vamos veamos lo el tema tan complicado de la falta de agua me decían por ejemplo y hay aquí en zapotlán este pozos que se perforan este a una profundidad hubo alguien que me dijo ya no estoy muy segura de 750 metros imagínate a qué profundidad ya tienen que estar perforando los pozos para poder extraer el agua entonces la mejor medida es el cuidado del agua que hacemos con la energía eléctrica y yo les decía a poco no hacemos todo lo mismo no desconectamos los aparatos apaga el foco oye no vas a ver la tele no oye apaga la no le estás viendo o sea como de manera este ya natural este cuando nos representa un costo para el es un costo aquí al bolso nos pega en el bolsillo buscamos cómo cuidar pues creo que el agua de tenerla este de manera desmedida nos hace creer que no se nos va a acabar sin embargo creo que que la parte también y se está acabando este buscaba también el tema de los comentaban de los proyectos de los nidos de agua además porque por ejemplo mi hijo está en el cebetis y yo les aplaudo ahí en el cebetis que tienen hicieron a un sistema de captación de agua de lluvia este donde tienen ahí en las azoteas ahí pusieron sus tuberías de solución con un proyecto con la universidad de guadalajara me comentaron y esa agua esa agua que se capta digo cuando nos llueve de menos este ahí sirve pues por ejemplo para los sanitarios y demás entonces tendremos que buscar esas estrategias comunes y que la ciudadanía nos apoye nos apoye y sepamos de verdad este la crisis de falta de agua que si no la cuidamos la vamos a tener más que seguir perforando pasos lo vamos cuidando porque vemos la dificultad y lo que cada vez es más complicado y más caro y más caro extraer el agua y llegaremos a un punto me decían que digo que aquí sé que ya está posos de una profundidad de 750 metros así que ya estamos casi los mil metros entonces complicado y vemos municipios alrededor que están peor que nosotros entonces pues hay que cuidar el medio ambiente así es perfecto candidata pues algo más ya el tiempo prácticamente se nos está acabando aunque no quisiéramos que queríamos seguirle pero estamos muy a gusto pero algo más que nos quiere decir un último mensaje para la ciudadanía bueno pues que que los quiero ahora sin cerrar y invitar a que analicen cada una de las de las propuestas este y que estas propuestas sean realmente ejecutables verdad este que acudan primero con este sentido de responsabilidad a emitir su voto sino como nos van a exigir al gobierno en turno este que cumplamos con lo que dijimos si no acudimos también con esa responsabilidad esa obligación que tenemos de acudir a votar y bueno pues qué mejor que puedan acudir a votar por una una servidora este que les ha tratado de transmitir todos este tipo de propuestas que son alcanzables y que van a beneficiar mucho a todos los zapotlenses que es tiempo de las mujeres las mujeres somos luchonas responsables y que cumplimos lo que prometemos y yo este quiero empeñar mi palabra mi palabra con todos ustedes que de ser su su presidenta municipal estaré aquí de manera muy recurrente espero que mil también dite darle seguimiento a los avances y cumplimiento de las propuestas que hemos venido este haciendo en a lo largo de todo este tema de campaña en toda la ciudadanía que pues se compromete yo me comprometo pues con con todos ustedes en ese sentido y que espero contar con su voto este 2 de junio por magali casillas candidata en cap que encabeza esta coalición por morena con los partidos salarios partió el trabajo verde futuro llegamos con quienes hemos hecho una gran sinergia y que sepan estarán bien representados por todos nosotros pues muy bien pues muchísimas gracias por estar en este espacio y poder platicar con por los ciudadanos que nos están viendo las diferentes páginas que tenemos de diario el volcán en la zapotlán y bueno pues agradecerles por haber escuchado a la candidata magali casillas candidata a la presidencia municipal de zapotlán grande por la alianza morena pt verde hagamos y futuro y bueno pues seguimos en contacto y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches gracias buenas noches gracias Gracias.